Alrededor de 47.700 pesos diarios perdió el gremio taxista durante las movilizaciones que se llevaron a cabo en estos últimos días, así lo declaró el presidente del sitio 24 de septiembre, Carlos Cobos Gamboa. Cobos Gamboa señaló que estas movilizaciones son injustas, pues están participando algunas organizaciones que firmaron el pacto de gobernabilidad, que dicho sea de paso, quedó rebasado ante la falta de atención y seguimiento por parte de las autoridades municipales y de las mismas organizaciones. Debido a esto, el líder taxista comentó que el presidente municipal, Antonio Sacrerangel, debe tomar el toro por los cuernos. Según donde no iba a haber de este tipo de movimientos ya y parece que se lo pasaron por el arco del triunfo. Pues yo creo que estamos al 50 y 50 porque no no vemos. Yo oigo que son exigencias hacia el presidente. Yo creo que tiene que agarrar el toro por los cuernos, sentarse, platicar y dialogar con la gente, darle la cara para ver qué es lo que se puede atender, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, decirles no se puede, lo que se puede así adelante y hay que hacerlo de una vez. Si no vamos a caer en la misma cuestión de la administración pasada. Por último, comentó que el mandatario municipal lo ha atendido en tres ocasiones, pues los avances que llevan en relación con el gremio taxista van avanzando, aunque de manera lenta. Con imágenes de Erick García, informó Jorge Acevedo.